Bueno, un saludo cordial a todos los que están interesados en el taller de la crítica cinematográfica de Gamagüey. La ponencia que les voy a presentar trata sobre la actriz italiana Alida Vali, una de las primeras divas de esa cinematografía y la ponencia la he titulado De varonesa en la realidad a condesa en la ficción. Bueno, de no haber surgido la pandemia de COVID-19, seguramente en este mes de mayo, la Cinemateca de Cuba nos hubiera ofrecido un ciclo dedicado a esta actriz, conociendo sobre todo la preferencia del director de la Cinemateca de Cianos Castillo por la cinematografía italiana. Bueno, de familia noble, Alida nació el 31 de mayo de 1921 en la ciudad de Pula, que pertenecía al reino de Italia, pero hoy a Croacia. Fue bautizada con el nombre de Varonesa Alida María Laura Altenberger von Markenstein Frauenberg del Sacro Imperio Romano Germánico. El padre y el abuelo paterno ostentaban los títulos nobiliarios de varones y este último era descendiente de los condes de Arco. El cioabuelo por linaje materno, llamado Rodolfo, fue amigo íntimo de Gabriel Danoncio, el novelista, poeta, dramaturgo, periodista militar y político, que también tenía el cargo de príncipe de Montenebosos y duque de Galicia. O sea, con ese origen de nobleza creció la futura actriz que desde pequeña se sintió seducida por la actuación. Ya a los ocho años participaba en funciones de teatro benéfico y a los trece comenzó a trabajar en el cine a través del Centro Experimental de Cinematografía de Roma en películas como El sombrero de Tres Picos de Mario Camerini de 1934 o Los dos sargentos del 36 de Enrico Guassoni. En este último título ya utiliza el apellido artístico Vali, seleccionado por ella a partir de una guía telefónica. A fines del decenio de los años 30 ya asumía papeles protagónicos y pronto de vino la actriz símbolo del cine italiano del periodo fascista en filmes como Mille Lira, Almeshe de 1938 y Ore Nove, Lesiones de Química de 1941. Su versatilidad también la impuso en papeles dramáticos como el de Manon, en Manon Lescord, 39, de Carmine Galone y el de Luisa, en Pequeño Mundo Antiguo del 42, de Mario Soldati que le valió un premio especial a la mejor interpretación femenina en el Festival de Venecia otorgado por el conde Giuseppe Volpi que después ese premio recibe el nombre de este noble. Ese mismo año, Alida apareció en el filme A Través de las Nubes de Goffredo Alessandrini, considerado uno de los clásicos del cine italiano de la década del 40. Adaptación de la conocida novela El Manantial de la filósofa y escritora estadounidense Anne Ram que fuera rodada en Hollywood años más tarde por Kim Beaver con Gary Cooper y Patricia Newell. En la cinta de Alessandrini con la de Soldati, Alida Vali también desarrolló una gran labor interpretativa. En 1942, no obstante, sus películas Los que vivimos y Adióquira de Goffredo Alessandrini bajo la presión de Mussolini sufrieron la censura fascista. A diferencia de muchos colegas, en el otoño de 1943, para no actuar en películas de propaganda del régimen, Vali se negó a trasladarse a los estudios de cines fascistas en el Cine Village de Venecia y permaneció en Roma donde se escondió con la ayuda de dos amigas para evitar así ser detenida. En 1944, en Estados Unidos, contrae matrimonio con el artista y compositor Oscar de Mayo, con quien tendrá dos hijos. Carlos, que será también actor, y Larry, que siguió los pasos de su padre y se convirtió en músico de jazz. Después de ocho años, la pareja se divorció. De regreso a Italia, tras la firma del armisticio con las potencias aliadas al concluir la guerra, Alida filmó varias películas, entre ellas Eugenia Grandez, de 1947, dirigida por Mario Soldati, que le proporcionó la cinta de plata a la mejor actriz, galardón concedido anualmente desde 1946 por el Sindicato Nacional de Periodistas Cinematográficos de Italia. Ese mismo año fue invitada por el productor David O. Selznick, el de lo que el viento se llevó, para un rol protagónico en la cinta Agonía de Amor, o sea, el caso Paradigm, de Alfred Hitchcock. El productor, al igual que Benito Mussolini, habían descrito a Vali como la mujer más bella del mundo después de Greta Garbo. Por cierto, para la mencionada película de Hitchcock, se pretendía recuperar a la esfinge sueca para el cine, pero, lamentablemente, esto no ocurrió. En los créditos de Agonía de Amor, apareció únicamente Vali, o sea, sin el nombre Alida, con la intención de tratar de imponer una nueva estrella internacional. Selznick le firmó un contrato pensando que había encontrado una segunda Ingrid Bergman para Hollywood. Según la actriz italiana Hitchcock, estaba particularmente interesado en ella para protagonizar la cinta, pero una vez que se inició el rodaje comentó que le gustaba mi imagen, pero no yo. Le parecía que estaba decepcionado, aunque quizás no por ella, sino por la película. En el mencionado filme de Hitchcock, la actriz interpreta a la bella y enigmática italiana Magdalena Anna Faradine, acusada de haber envenenado a su marido ciego, un acaudalado hombre muchos años mayor que ella. Las sospechas recaen sobre la viuda por su proximidad con el joven y apuesto ayudante de su esposo, encarnado por Louis O'Donnell. De la defensa de Magdalena se encarga el abogado Anthony King, personaje protagónico a cargo de Gregory Peck, felizmente casado, que se enamora de su cliente y se deja convencer de su inocencia. Gracias a la pericia de Hitchcock y al perfectamente estructurado libreto firmado por Selsen, en el cual participó sin estar acreditado el prestigioso guionista, director y productor, dramaturgo y novelista Ben Hitchcock, llamado el Shakespeare de Hollywood, y en especial a la misteriosa y subyugante presencia de Ballet, el espectador no sabrá hasta el final si la acusada es culpable o inocente. Agonía de Amor, o el caso Paradine, como se le conoció en otras latitudes, fue la primera experiencia cinematográfica internacional de Alida Barley. No tuvo el éxito esperado y no consiguió muy buenas críticas, pero haber trabajado con Hitchcock ya era para la actriz un escalón superior en su carrera. Al año siguiente, apareció en la producción de RKO titulada El milagro de las campanas, junto a Fred McMurray y Frank Sinatra, en la cual el famoso cantante y actor norteamericano estaba en su primera película no musical interpretando nada menos que a un sacerdote. La actriz italiana asumió en esta cinta el papel de Olga Reskovna, una actriz de origen polaco que siente la inminencia de la muerte después de filmar su primera película y decide marcharse a su pueblo natal para descansar y esperar su final. Será 1949 una fecha sobresaliente en la trayectoria de Ballet. Ese mismo año filmó bajo las órdenes del cineasta inglés Carol Reed, la que ha sido considerada en muchas encuestas la mejor película británica de todos los tiempos, El tercer hombre. En esta tuve el acompañamiento de tres grandes actores, Orson Welles, Joseph Cotten y Trevor Howard. Basada en una novela del escritor inglés Graham Lynn, la cinta se desarrolla en la Viena ocupada por las Fuerzas Aliadas en 1948, a donde viaja Holly Martins, un autor de novelas del Oeste por invitación de su amigo de la infancia, Harry Lyme, con el propósito de escribir sobre el trabajo de ayuda a los refugiados internacionales. Cotten encarna a Martins, Wells a Harry y Vali a Anna, la novia de este último, supuestamente fallecido en un accidente horas antes de la llegada de Martins al país. El personaje de la actriz italiana ha estado supeditado al de los otros dos protagonistas, por lo que, aunque desempeñado profesionalmente, no le brindó la oportunidad de un lucimiento personal especial. Dos películas más rodó Vali durante su estancia en Hollywood en 1950, La Torre Blanca con Glenn Ford y camina suavemente extraño de nuevo con Joseph Cotten. Cansada de soportar las reglas impuestas por el productor para el control total sobre los actores, además de un poco molesta por tener que usar solamente su apellido en los créditos cinematográficos de sus filmes, que a menudo confundían con el cantante y actor norteamericano Rudy Ballin, y de ser tratada como una belleza exótica más que por su talento, consiguió rescindir su contrato incluso a costa de una gran sanción. En 1951 regresó a Italia donde participó en varias películas menores, entre ellas Nosotras las mujeres de 1953 de Gianni Franciolini, compuesta de varios episodios donde figuraron individualmente Ingrid Bergman, Anna Maggihani y Samiranda, aparte de Alida. Un título capital de su filmografía, posiblemente el mejor de su carrera y por el que será recordada eternamente, es Censo, realizada por Luquino Visconti en 1954, conocida como Libia en los países de habla hispana, en la cual compartió protagonismo con el actor norteamericano Farley Granger. Ambientada en la Venecia y Verona de 1866, época en que se produjo la alianza entre Italia y Prusia contra Austria, la película narra la aventura amorosa que surge entre la condesa Libia Sarpier, interpretada por Vali, y el oficial austriaco Franz Mahler, encarnado por Granger. El filme comienza con la representación de la ópera El trovador de Verdi en el teatro veneciano La Fenice y anticipa el drama que vamos a presenciar. En medio de la función y ante los ojos de las autoridades austríacas, un grupo de agitadores partidarios de la unificación italiana lanza proclamas con los colores de la que será la bandera tricolor del nuevo Estado. Uno de estos agitadores es el primo de la condesa Sarpieri que acabará enfrentándose con el altanero y provocador Teniente Mahler al que reta en duelo. Libia, temerosa de lo que pueda sucederle a su pariente, se cita con el oficial para mediar en la situación. Será el primer encuentro con el hombre fatal que acabará conduciéndola a la desolación emocional. A la brillante narrativa de la película contribuye la evocadora y melancólica voz en off de la protagonista Libia Bali que nos guía a la quimérica madrugada en la que se produce el segundo encuentro entre Libia y France ante el cual los intentos de resistencia a la condesa nada podrán hacer. Contesa Sarpieri ella irá renunciando a su marido, a sus principios y a su patria como consecuencia de la turbada pasión que siente por un hombre que la utiliza en su propio beneficio. Alida Bali se muestra hermosísima y plena como intérprete en su dolorosa tragedia. Todos y cada uno de los elementos que componen Senso se conjugan a la perfección en esta indiscutible obra maestra. En esa época el nombre de Alida Bali se vio asociado al caso de Vilma Montesi una joven que apareció asesinada en una playa cerca de Roma por haber sido el compositor Piero Fissioni el novio de Alida el principal sospechoso aunque luego fue totalmente exonerado del crimen. El suceso llegó casi a arruinar la carrera de la actriz italiana pues estuvo tres años sin rodar una película. Por cierto el incidente de la aparición del cuerpo de la joven víctima se dice que fue aludido simbólicamente en la escena de la dulce vida en la que aparece un gigantesco pez en una playa. En 1957 el prestigio artístico acumulado por Bali le posibilitó rodar tres nuevas películas una de ellas fue la ópera prima de Gilo Montecorvo El Gran Camino Azul con Yves Monta como partener como todos saben o sea los cinéfilos Gilo Montecorvo sería después el director de Capó y de la batalla del gel dos títulos importantes en la filmografía del cine italiano y otra película que también filma Bali en el año 57 igualmente importante en la trayectoria de la actriz italiana así como en la de Michelangelo Antonioni es El Grito con Steve Corran y Beth Cibler como protagonistas esta película se considera la transición hacia El Grito se considera la transición entre la filmografía neorrealista de Antonioni y después el estilo más personal que comienza Antonioni a partir de La Aventura El Eclipse y La Noche de este modo se consolidó la fama de Bali y luego actuó en otros significativos filmes como Los Ojos Sin Rostro de George Franchot una película muy importante sea de cine de horror pero bueno es una película de gran aliento artístico una larga ausencia de 1961 de Henry Colpi que ganó La Palma de Oro en el Festival de Cannes El Desorden del año 62 de Franco Brussati El Hombre de Papel de 1963 de Ismael Rodríguez que rodó en México que le proporcionó una nominación al Globo de Oro como mejor actriz dramática y después ya a finales de los 60 tenemos Edipo Rey de Pierpaola Pasolini otro de los hitos importantes en la carrera de Alida Vanni bueno luego ya a partir de 1970 comienza su colaboración con otro de los grandes del cine italiano Bernardo Bertolucci en La Estrategia de la Araña esa colaboración la repite en Novecento en 1976 y después en La Luna de 1979 o sea tres importantes películas de Bertolucci donde deja su huella Alida Vanni también en esta década del 70 tenemos la presencia de Vanni en La Primera Noche de Quietud de Valerio Surlini realizada en 1972 y Suspiria de 1977 de Darío Argento un título clásico del cine de horror Alida falleció el 22 de abril del 2006 a la edad de 84 años pero estuvo vinculada al cine hasta el 2002 en que filmó su última película Semana Santa dirigida por el español Pepe Dancar con Mira Sorbino y Olivier Martínez como actores principales a lo largo de su extenso itinerario cinematográfico con más de 100 filmes rodados la protagonista de Censo recibió numerosos reconocimientos importantes tanto en su país como en el extranjero el de mayor rango en el orden de los galardones fílmicos fue El León de Oro de Venecia a toda su carrera otorgado en 1997 pero habiendo nacido varonesa por decreto parental alcanzó con derecho propio el título nobiliario superior de Condesa al haber quedado para siempre en la memoria de todos como la inolvidable Livia de Visconti 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 de Visconti